Ya por aquí, qué pedazo de vista. ¿Qué tal, señor Ocamo? ¿Estamos bien? Aquí San Juan al aparato. 20 de enero de 2021. Feliz año a todos. ¿Y quién nos iba a decir que a principios de 2021 íbamos a llegar a 535.000 suscriptores en este canal? Creciendo 30.000 suscriptores cada pedazo de mes. Así que, primero de todo, muchas, muchas, muchas gracias a todos. Segundo, muchas felicidades porque este canal es tan vuestro como mío. Y tercero, dejad en comentarios y un buen like si creéis que durante este 2021 vamos a llegar al millón de suscriptores. Y dicho lo cual, hoy os presento al jabalí gordaco. Entrevistar a los Pac Jones, entrevistar al Gaspar Noé, y a banda d'això, adormim un cotxe. Sí, señora. Com que no hi ha quartos, es fa el que es pot. Pues aquí estamos, jueves 21 de enero, por lo tanto, primer día del Sundance Film Festival. Hoy toca un poco de paseíto, después de ver películas, de hacer entrevistas a Gaspar Noé, a Vincenzo Natali. 11 días, 11 noches, esquiando, viendo películas, haciendo un poco de todo. Así que esto ha sido todo desde el Sundance Film Festival. Flipa loco con el jabalí tapadete. Esto que acabáis de ver hace 10 años justos, porque hoy estamos a 20 de enero de 2021. Y esto era el 20 de enero de 2011, cuando me iba al Festival de Sundance como crítico de cine a cubrirlo. Y en esos momentos era periodista, trabajaba en la radio, todo me iba de puta madre. Pero pesaba 20 kilos más que ahora, bebía, fumaba, no hacía deporte. Y hoy os voy a explicar cuatro trucos de cómo lo hice yo para perder esos 20 kilos. Y cómo lo podéis hacer vosotros, si queréis, al final. Así que cuatro truquetes para cómo dejar de ser barriletes y cómo pasar de ser este... A ser este otro de aquí. What, chaval, mira, qué pedazo de vistacas que tenemos por aquí. Bueno, hoy toca entrenar unas tres horitas, porque además hay que afinar unos cuatro kilos. De moflete, de tripa, de culo, de pantorrillas o de lo que haga falta. Porque entre que estamos en pretemporada y que faltan dos semanas para ir a correr. La leyenda de los tartesos, carrera UCI en Andalucía. Con Carlos, medalla olímpica Coloma de pareja, que me va a llevar con el gancho y me va a reventar. ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace, loco? Más vale que entrene, así que durante el entreno de hoy os explicaremos cómo hacerlo para perder esos 20 o 10 o 7 kilillos de lo bueno que os sobre de tripón. Mientras el jabalí está haciendo su pretemporada y afinando y poniéndose a punto tanto para los tartesos como para la ruta 66 de este año. Pero sobre todo, para el pedazo de reto de este 2021. 11 Ironmans en 11 días consecutivos. Venga, vamos a darle a la bici y cierra el pico ya. ¡Ole, ole, ole! ¡Qué pedazo de visticas que tenemos por aquí! Bueno, hoy entreno donde hacemos algo de técnica, ya lo habéis visto bajando, donde hacemos también algunos sprints, vatios, etc. Pero sobre todo donde hacemos mucho fondo para el tema de la pretemporada, para el tema de afinar y para el tema de llegar bien a la leyenda de los tartesos con patas de acero. Bueno, dicho lo cual, vamos al turrón, vamos al tema cómo hice yo para perder 20 kilos y cuatro consejos para cómo podéis hacer vosotros para lograrlo. Dejad like si queréis más vídeos como estos y empezamos por el punto número uno. Si pesáis 20, 30, 40 kilos más de lo que pensáis que deberíais pesar, con lo cual que vosotros mismos os dais cuenta que vais muy pasados de peso, no empecéis por correr a lo loco. Sé que a veces es lo más fácil porque te pones zapatillas, calza corta, sales a la calle y corres. Pero ahí si lo hacéis todos los días, es posible que a través del impacto, joder, temas rodillas que tienen que ser para toda la vida, os lesionéis, tengáis problemas, etc. Con lo cual, si vais muy pasados de peso, vale, meted correr ahí y os diría que en lugar de correr hagáis cacos, caminar, correr, caminar, correr, que lo probéis también en cinta. Pero sobre todo que creo que el tema bici os irá muy bien. Y ahora muchos diréis, bueno San Juan, pero yo no tengo bici. Ve a un gimnasio, ponte a hacer spinning, métete en una elíptica, ponte un rodillo en casa, pero ahí los primeros kilos, mientras te vas poniendo en forma, te va a ir muy bien hacerlo pedaleando porque vas a tener cero impacto, vas a empezar a bajar kilos, vas a empezar a hacer cardio, te vas a ir poniendo en forma a medida de que tu cuerpo también se va poniendo en su lugar. Y lo que ya es brutal y espectacular es la natación. Sé que es un coñazo, o al menos para mí, pero ahí sí que no tenéis ningún tipo de impacto, ningún tipo de lesión. Así que natación de puta madre también. Venga, vamos a seguir pedaleando. Mira tú, qué caminito, epa, 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 y mira qué caidita más buena, así que espérate, es que trinco bien la cámara, no vaya a ser que me mate. Bueno, punto número dos, tanto o más importante que el deporte es la alimentación. Muchos nos pensamos que cuando empezamos a hacer deporte, hostia, pues esas tres birras que me tomo cada día, o esas dos hamburguesas con pan de hamburguesa, más esas patatas, más luego el McFlurry, más luego salir de fiesta, más luego una buena pizza, no pasa nada porque ya lo quemas todo. Bueno, cuando empiezas a intentar afinar, cuando empiezas a intentar adelgazar, tanto más importante es, joder, empezar a comer sano. ¿Qué significa comer sano? Todos lo sabéis, más verdura, más fruta, más ensaladas, y menos de todos estos procesados y helados, y en especial alcohol. ¿Quiero decir esto que no me puedo tomar una birra al fin de? Eh, que sí, pero que si queréis afinar, al principio esto es muy importante. Además, como cada cuerpo, como cada persona, como cada metabolismo, como cada salud es distinta, ahí sí que os recomiendo mucho, mucho, mucho que vayáis a un nutricionista para que os dé unos trucos, unos tips o unos consejos para cómo hacer a la que empiezas a hacer deporte, alimentarte mejor, también por salud y para afinar, porque al final, si empiezas a hacer deporte y dices, espérate, me voy a hacer deporte, pero como el triple, porque he quemado, ojo, cuidado que igual en lugar de afinar, te engordas. Y ahora, mira por aquí, mira por aquí, y ahí ya, bajamos la suspensión. ¡Epa, epa, epa, epa! Y nos vamos para abajo, para tarde, un poquitito. ¡Epa, epa, epa! ¡Dale, dale, Juanito! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien, buenas, buenas! ¡Epa, ahí voy! ¡Uy, porque me voy para donde no es! Bueno, no pasa nada corregido. Y vamos a por el punto número 3. No hagáis siempre el mismo deporte, no hagáis siempre el mismo tipo de ejercicio, básicamente por tres motivos. Lo primero es que al final el cuerpo se acostumbra, se vuelve tonto y ya deja de adelgazar porque siempre haces lo mismo. Lo segundo es que al final acabas entrenando el mismo tipo de musculatura, el mismo tipo de... y entonces, descompensado. Punto número 3, y casi que más importante, porque si siempre haces lo mismo, al final tu cabeza se acaba cansando. ¡Joder, mierda, tal, no sé qué! Y hay un punto número 4, que os decía antes, que como sea el caso de correr y siempre solo sea correr, 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 al final puede ser bastante lesivo. Así que, si os gusta correr, pa'lante. Si os gusta la bici, cojonudo. Si además os gusta nadar, pa'lante, porque, hostia, estaréis haciendo tres cosas muy complementarias. Cuarto, no olvidéis del cuarto deporte de meter ahí, que sea gimnasio. Gimnasio no quiere decir, hostia, tener que ir ahí a hacer pesas, a hacer máquinas, tal. Hay muchas maneras de hacerlo donde trabajes ejercicios de fuerza, ejercicios de compensación. Y cada vez está más demostrado que el meter un poco de peso ayuda a la hora de quemar grasas, a la hora de afinar y a la hora de ponerse en forma. Pero, sobre todo, muy importante que aquí metáis también deportes que sean más lúdicos y que os sirvan para divertiros. Un básquet, un 21, un futbito, un empotrar, un pádel. Que no sea tanto pensar que estás entrenando, sino que pienses que estás jugando. Y ahí trabajarás otro tipo de cosas, pero, sobre todo, te estarás divirtiendo, que es de lo que se trata. En esta puta vida que suficiente mierda tenemos. ¡Sigue con la bici, cojita! Tú, que hace mucho rato que no os colaba la falca, así que ya me permitiréis ahora que os hablaba de pádel, de fútbol, de tenis, de correr, de nadar, de empotrar. Si queréis la mejor ropa y al mejor precio, hasta un 40% de descuento. En camisetas, en gorras, en pedazo de guantes de bici, en calcetines, en camisetas de manga larga para correr, para caminar o para desfilar. Y en pedazo de pósters de motivación para tu habitación. Pues os dejo el link aquí abajo, que estamos en rebajas y tenemos hasta el 40% de descuento en todo lo que tenemos in the shopping. ¡Hombre! Así que tenéis TikTok vosotros, ¿eh? ¿Y qué? ¿Vamos a sacar un azotillo o qué? Pero hay que salir guapos, ¿eh? Si no salimos guapos... Hay que salir más de la casa para conocer gente. Claro que sí. Hay que salir un poco y ahí andar un poco, hacer un poco de deporte, ¿no? Sí, exacto. ¿A que sí? Ahí está. Así me lo pasan bien. Y a jugar ahí a fútbol y a esas cosas. Venga, chavales. ¡Hasta luego! Tú, la gente es encantadora y sobre todo las chavalitas y los chavalitos de TikTok. Hay siempre unas ganas y una ilusión. Link aquí abajo. Y sobre todo, todo de hacer más deporte. Bueno, a lo que íbamos. Punto número 4. Este punto iba a ser otro, pero cuando de repente me he encontrado al grupo de chavalines y tal, de repente pensar en una cosa que estoy haciendo yo últimamente y que os puede ir muy bien, que es hacer cosas en grupo. Si tú solo te planteas salir a hacer deporte, hostia, llega un momento que dices, hoy no me apetece, hoy no quiero, hoy no puedo, hoy prefiero una birrica. Claro, si además la compañía que te buscas es el que fuma porros, el que sale de fiesta y el putero, pues ahí está un poco más complicado. Pero, si os buscáis, espérate, espérate, os enseño de nuevo aquí las vistacas. Por eso voy tan concentrado para no caerme para abajo. Entonces, si os buscáis buenas amistades, que sean deportistas, que sean activos, esto hará que el día que no os apetezca os saque él, o ella, o ellos, o ellos. Entonces, yo estos días me estáis viendo que salgo prácticamente a diario a entrenar con Pepe. Aquí dándole pedales con el asesino. Dale, asesino. Ahora os voy a enseñar el que me está fundiendo. ¡Epa! ¡Mala persona! Me estáis viendo que estoy liando a todo Dios para salir a hacer paddles, y me estáis viendo que estoy probando cosillas como spinning con música a las 7 de la mañana con amigos. Entonces, esto es porque hacer cosas nuevas o hacer muchos deportes, como os decía antes, va muy bien, pero porque tener amigos o gente o compañeros o grupitos que te lían, cuando la cabeza no tenga más ganas, te va a ayudar a divertirte, a motivarte y a tirar para adelante. Así que este es el cuarto consejo que os doy. Ah, por cierto, os dejo aquí abajo, porque me he dicho, yo no tengo grupo de entrenar, no sé cómo motivarme, tal, no sé qué. Link aquí abajo, al Insta de Adri, de mi entrenador, porque os he ayudado a encontrar grupo, o a haceros un plan de entreno, o a ayudaros a motivaros, o a sacaros la pereza de las orejas. Y, por cierto, llevo todo el rato diciendo, yo creo que nunca en un vídeo había dicho tantas veces una fecha de un año. 2021. Supongo que ahora mismo el vídeo está lleno de comentarios. Y, bueno, jabalí, no sabéis en qué año vive, estamos en 22, 22, 22. Os tengo que decir que os he hecho un Ramón García. ¡Feliz 2022! Y llevo todo el vídeo troleándoos, para ver si os había dado cuenta del año, pero sobre todo, para saber si os habíais dado cuenta de la troleada. Así que, Ramón García, vamos para allá. ¡Feliz 2022, locos!